bienvenidas a este su canal de sinceramente apasionadas les habla Alfonsina continuamos con este magnífico fic de mi querida Josephine Himes que como estuvo el capítulo de ayer chicas ya agarramos más aire es que esos movimientos de Terry son dejan sin aliento chicas y bueno ayer este hasta del doctor Martin se pone celoso dios de mi vida es entendible chicas yo de verdad la vida de Terry no ha sido nada fácil no ha sido un camino de miel sobre hojuelas no al contrario desde muy pequeño él tuvo que ver por él mismo y bueno ahora está intentando a su modo reconquistar ese corazón de esa joven que ha amado toda su vida lo que él no sabe es que ese corazón siempre ha estado ahí a la espera de que él llegue de que él lo arrope y de que él lo ame y bueno vamos a descubrir chicas porque híjole acabo de darme cuenta el siguiente capítulo que viene así que chicas disfrutemos de este maravilloso fic llamado capítulo 6 la cabaña se habían decidido que Terrence y Candy partirían muy temprano en la mañana antes de que los niños se despertaran la señorita pone había insistido particularmente en eso argumentando que necesitaría que Candy la ayudará más tarde en el día por esta razón la joven se sorprendió cuando las damas le dieron una canasta llena de comida como si fuesen a estar fuera todo el día pero sólo nos tomará un par de horas y no podrás ir allá buscar el juguete y regresar podemos estar aquí a tiempo para el almuerzo dijo Candy mirando dudosa la enorme canasta seguramente no quieres que nuestro invitado muera de hambre querida además ya que el día parece que estará soleado puedes llevar al señor granchester a pasear por los alrededores de la cabaña explicó la señorita pone mientras cubría la canasta con uno de sus paños bordados el bosquecillo cerca de la cabaña es tan bonito en esta época del año parece una postal navideña no te parece no crees que esta sería una gran oportunidad para una salida invernal Candy Candy añadió la hermana Lane respaldando a la señorita Pony Candy puso los ojos en blanco incapaz de contradecir a la señorita Pony y a la hermana Lane cuando se unían para conseguir algo por tanto la joven encogió los hombros y llevó la canasta afuera donde Terrence ya la estaba esperando cuando la vio automáticamente caminó hacia ella viajaremos a Alaska preguntó él con una media sonrisa no me preguntes una vez que deciden algo no hay manera de hacerlas cambiar de opinión susurró ella él tomó la canasta para ponerla en el asiento trasero del coche ignorando los escalofríos que corrieron a través del cuerpo de Candy cuando su mano enguantada rozó la de ella sin mayores comentarios Candy y Terrence se despidieron de las damas de la casa e iniciaron el viaje mientras el auto se alejaba la señorita Pony y la hermana Lane permanecieron un momento en la puerta diciéndoles adiós ¿estás segura de lo que acabamos de hacer? preguntó la hermana Lane a su vieja amiga absolutamente necesitan algún tiempo a solas para resolver las cosas contestó la señorita Pony sonriendo además verdaderamente parece que tendremos un día invernal soleado cuando regresen por la tarde podremos comenzar a pensar ¿dónde podemos comprar flores blancas en esta época del año? confía en mis palabras hermano Lane las mujeres compartieron una sonrisa de complicidad mientras veían el coche desaparecer en la última curva Candy tenía la vista perdida en el follaje siempre verde de los árboles que rodeaban el camino como soldados en un desfile los pinos y cedros rojos parecían marchar frente a sus ojos mientras el coche avanzaba por el camino la joven no se atrevía a mirar al conductor temiendo captar su mirada no encontraba las palabras correctas para hablar tampoco así que permaneció en silencio mirando distraídamente el paisaje en movimiento por más de 20 minutos desde que comenzaron a transitar por la carretera Candy se limitó a escuchar el sonido de los latidos de su corazón sin decir palabra esto es inadmisible se dijo Candy ¿por qué actúo como una niñita a la que le hubieran comido la lengua a los ratones? ¡por Dios! mis mejillas están quemándome estoy ruborizada la joven cerró los ojos un momento tratando de respirar profundamente en un intento por controlar sus emociones finalmente cuando creyó que los latidos de su corazón se habían calmado un poco se atrevió a voltear y ver a Terrence él llevaba puesto un suéter de cuello de tortuga azul marino bajo una gabardina beige para variar en lugar de un sombrero más formal lucía una gorra con visera para conducir que hacía juego con su abrigo Candy pensó que su atuendo relajado le recordaba a un Terrence más joven en una mañana invernal similar varios años antes cuando él la había llevado de paseo por Manhattan Candy no pudo dejar de admirar sus rasgos una vez más al verlo algo parecido a la dicha invadió su corazón ¿por qué sonríes? le preguntó él rompiendo el silencio estoy sonriendo yo no me había dado cuenta te ve debe ser el día soleado que me pone de buen humor pudo ella decir improvisando una explicación esa siempre ha sido tu virtud contestó él con los ojos fijos en el camino sonreír quise decir estar siempre de buen humor sin importar las circunstancias le dijo y algo en su tono tenía una pizca de melancolía y la tuya siempre ha sido burlarse de todo y de todos dijo la joven con un guiño tratando de aligerar su humor ¿es eso una virtud? oh mira lo interrumpió ella ya llegamos no es espléndida la vista Terrence tuvo que admitir que Candy estaba en lo cierto la casa estaba construida sobre una colina que entonces estaba cubierta de nieve un abanico de pinos rodeaba la cabaña de madera por los dos flancos rompiendo la monotonía del trasfondo blanco con matices verdes el hombre estacionó el auto justo frente al porche y permaneció un momento dentro viendo a Candy mientras corría a la puerta llevaba puesto unos pantalones con un abrigo largo de montar y una boina francesa él pensó que era gracioso que incluso podía lucir femenina con ese atuendo masculino concluyó que algo en sus ojos sus rizos juguetones o tal vez en sus movimientos eran tan atractivo para él que Candy podría haber estado usando un costal de yute y aún así él se sentiría profundamente atraído por ella Terrence salió del auto y siguió a Candy dirigiéndose hacia la cabaña el lugar no era ciertamente una mansión pero estaba amueblado cómodamente y lleno de interesantes detalles aquí y allá los tonos cafés y la textura natural de la madera daban calidez y profundidad a todo el ambiente mientras que el sol entrando por las diferentes ventanas lo iluminaba todo maravillosamente la sala era espaciosa con un solo sofá grande y acogedor y dos sillones en color contrastante cerca de una chimenea de piedra había algunas fotografías en blanco y negro en la pared principal todas ellas con paisajes exóticos seguramente tomadas durante las constantes aventuras de Albert en el extranjero un grueso tapete de pelo largo decoraba el piso su tono marfil claro contrastaba con el chocolate oscuro de los muebles en una esquina un pequeño librero con objetos curiosos algunos libros selectos decían mucho acerca del dueño en una ojeada rápida Terrence identificó las novelas de Verne la biografía de Livingstone y los relatos de Darwin sobre sus viajes en el HMS Bagel en Sudamérica Tahití y Australia muy de acuerdo con Albert pensó él la habitación principal estaba servida como comedor con una mesa rústica de cedro sólido a un lado el colorido mantel que la cubría y las espigas de lavanda en una canasta eran el único toque femenino en la habitación señal evidente de la influencia de Candy había una cocina completamente equipada y una habitación extra en la parte posterior una escalera llevaba a la única recámara en el segundo piso le gusta el escondite de mi tío señor Graham preguntó Candy con su tono ligero habitual viene aquí para escaparse de las presiones del Wall Street y el voluble Dow Jones cuando está aquí es simplemente el señor Albert que una vez conociste viene solo aquí preguntó él en parte curioso y en parte renuente a hablar de su antiguo amigo oh sí completamente solo y no permite que nadie lo moleste durante sus meditaciones ni siquiera George o yo George preguntó Terrence alzando la ceja con una mirada interrogativa el señor George Billers su asistente personal y mejor amigo debes de haberlo visto en alguna ocasión George me escoltó cuando viajé a Inglaterra a estudiar en el San Pablo creo que recuerdo vagamente al hombre concluyó él observando ahora un par de garrafas con agua potable en la cocina cuando vine la semana pasada llené la alacena explicó anticipando su pregunta en caso de que Albert quisiera usar la cabaña uno de estos días ahora que está de vuelta en Chicago últimamente ha estado bajo mucho estrés supongo que la vida de un magnate puede ser dura comentó casualmente lo es pero ahora creo que debemos empezar a buscar el carrito de juguete ¿no crees? sugirió a ella cambiando el tema recordando el consejo de la señorita Pony está bien hagámoslo ¿por dónde empezamos? yo buscaré arriba en la recámara y si no te importa puedes buscar en la cocina y por el salón ¿y la habitación trasera? ese es el cuarto oscuro de Albert nunca permito que los niños jueguen ahí porque hay químicos que pueden ser venenosos y equipo que pueden echar a perder lo mantengo cerrado cuando vengo con los niños entonces buscaré por aquí así que se separaron para comenzar la búsqueda y pronto tuvieron éxito Alistir había dejado el coche azul y su libro para colorear dentro de un baúl hecho a mano el cual se usaba para guardar sábanas una vez alcanzado el objetivo de la expedición Candy sugirió tomarse un descanso y Terrence se ofreció a llevar la canasta de comida dentro de la casa cuando salió a recogerla se sorprendió al notar que el cielo se había puesto gris y un vacilante viento había empezado a soplar pensó que además del posible cambio en el clima por el propio bien de Candy y el suyo sería mejor no permanecer mucho tiempo en la cabaña por meses había soñado con la oportunidad de estar a solas con ella irónicamente ahora que se presentaba esa ocasión su mente no estaba preparada para aprovecharla las cosas estaban volviendo más complicadas de lo que había esperado sentía que necesitaba más tiempo a solas para valorar las cosas antes de hablar con ella de hecho Terrence no había podido dormir la noche anterior dando vueltas y vueltas a su pasado y como de pronto parecía ensombrecer su futuro cuando había amanecido aún se preguntaba si debía contarle a Candy acerca del episodio más oscuro de su vida en el pasado siempre que Terrence pensaba en Candy el joven solía imaginarse que después después de que la desilusión inicial ocasionada por su rompimiento con él se hubiese disipado la vida de la muchacha transcurriría sin mayores complicaciones después de todo pensaba él una persona con su carácter optimista e independiente no se dejaría vencer por el desaliento aún cuando tuviese el corazón roto tenía que ser así su Candy seguramente se repondría y sería feliz como ella se lo merecía sin necesitar ayuda de él ni de nadie pero el día anterior ella había hablado de tiempos difíciles e incluso de amenazas por parte de aquellos que siempre la habían odiado Terrence simplemente no se podía perdonar por no haber estado a su lado para defenderla durante esas dificultades si Candy supiera la clase de vida que él había llevado durante aquel mismo periodo sería ella capaz de perdonarlo debía él ocultárselo ignorante de su oscuro pasado Candy se había mostrado abierta y dispuesta a aceptar su cortejo apenas el día anterior Terrence había estado seguro de que ella aceptaría su petición de matrimonio en cualquier momento de no ser así la joven no habría permitido que él se tomase las libertades que había estado atribuyéndose desde Pittsburgh pero y si ella se enteraba de su lucha con el alcohol y si él se lo confesaba lo rechazaría acaso qué hacer para prevenir semejante desastre si pretendía tomar una decisión debía hacerlo con la cabeza fría y estar a solas con ella no ayudaría cualquier paso en falso podría destrozar una vez más sus sueños más anhelados mientras Terrence aún estaba afuera la joven se había subido a una pequeña escalera y estaba ocupada buscando algo en la alacena así que no se dio cuenta cuando Terrence entró de nuevo a la casa Candy se había quitado su abrigo de montar lo cual le permitió a Terrence observar el contorno suavemente curviado de su cuerpo marcado osadamente por sus pantalones y aún cuando la prenda no fuera ajustada hubiera atraído el ojo masculino sólo por ser tan inusual pantalones pensó frustrado ¿por qué tenía que usar pantalones precisamente hoy que estamos solos y necesito mantener la cabeza fría? ¿qué estás buscando? preguntó él tras toser una vez para aclarar su garganta un frasco de conservas sí aquí está dijo triunfante la señorita Pony empacó algo de su pan hecho en casa para nosotros y pensé que iría bien con esta conserva de chavacanos Candy giró la cintura para ver al joven mientras bajaba de la escalera pero por una de esas cosas extrañas que pasan cuando es menos probable la muchacha no alcanzó a apoyar bien su pie en el último peldaño y sintiendo que perdía el equilibrio agitó los brazos tratando de recobrarlo lo siguiente que supo era que los brazos de Terren se la envolvían pues él había corrido a su rescate sosteniéndola antes de que cayera quien hubiera dicho que Tarzán Pecoso pudiera caerse de una escalera de cocina de tres escalones has perdido la práctica monita dijo enronquecido tomando el frasco de chavacanos en conserva para ponerlo en la mesa de la cocina sin desviar sus ojos de los de ella Candy no pudo contestar sabía perfectamente que no necesitaba continuar abrazados ya que sus pies estaban ya firmemente afianzados en el suelo pero no podía separarse de sus brazos ahora que estaba entre ellos por un momento su mente luchó entre el deseo de rendirse y su resolución de no permitir más libertades a Terrence hasta que hubiesen definido su situación sin embargo por el momento él la presionaba firmemente contra su cuerpo y ella estaba renuente a soltarse por su parte Terrence había olvidado en solamente un segundo todas sus consideraciones previas al verse una vez más completamente perdido en los ojos verdes de la joven con su dedo índice él acarició el labio inferior de Candy tan suavemente que ella apenas podía percibirlo aún así la caricia la hizo estremecerse estos labios fueron hechos para ser besados a fondo y tan a menudo como sea posible susurró él con toda la intención de reclamar su boca como suya una vez más Terry por favor se quejó ella débilmente volteando su rostro para evadir el beso no empieces de nuevo te ofendo preguntó el contrariado no es eso es solo que es injusto que nos acerquemos ahora si te vas a alejar de nuevo no lo ves dijo ella siendo capaz finalmente de tocar el tema mientras se liberaba de su abrazo una sombra nubló la cara de Terrence ante las palabras de Candy él también se había separado de ella cerrando los puños ves lo que te digo argumentó ella por una razón que no puedo dilucidar tú decides que he dicho o hecho algo equivocado y cierras toda la comunicación justo cuando hay tantas cosas que deberíamos decirnos es eso lo que crees que me he encolarizado al punto de castigarte con mi silencio preguntó sorprendido ante la manera en que ella había interpretado sus acciones no es así Terry no estabas enojado conmigo la noche debido a mi conversación por teléfono con Albert la cara de Terrence palideció por un segundo podía negar que se había puesto verde de celos así que no soy tan buen actor como dice acepto renuentemente tal vez solamente cuando te muestres ridículamente celoso Terry dijo ella cruzando los brazos sobre su pecho no es tan simple como crees Candy entonces ¿por qué no tratas de explicármelo? habla Terry parezco una criatura tan irracional que no puedo por lo menos tratar de entender tu punto de vista dime ¿cómo te ofendí ayer? ¿qué he hecho? Terrence se sintió culpable y desconcertado involuntariamente su lucha interna había hecho que Candy creyera que él estaba resentido con ella no es así Candy yo me disculpo si te di una impresión equivocada dijo él avergonzado es verdad que la otra noche estaba celoso tuvo el coraje de admitir sus ojos buscando los de ella desesperadamente como rogando le confirmara que sus temores eran infundados sin poder ver otra cara que no fuese el amor más puro brillando en aquellas lagunas verdes que eran sus ojos el joven tomó valor y decidió seguir hablando pero ayer fue completamente distinto Candy no estaba enojado contigo sino conmigo ¿qué quieres decir? insistió ella confundida por sus palabras Terrence cerró los ojos había reconocido aquella mirada decidida en la cara de Candy y comprendió que ella no lo iba a dejar ir sin una respuesta clara aparentemente por mucho que él hubiese querido esperar unos días más para pensar las cosas Candy no estaba dispuesta a aguardar por más tiempo no había salida no podía esconderle su pasado ella insistiría en saber todo acerca de él y tarde o temprano se enteraría tenía que decírselo ayer empezó el indeciso cuando me contaste cómo conociste al doctor Martin me di cuenta de de que te he fallado más de lo que alguna vez pensé tal vez hasta el punto de no merecer perdón tal vez hasta el punto de hacer imposible que estemos juntos temo que mis faltas tarde o temprano se interpondrán entre nosotros fallarme Terry no digas eso cuando me has fallado y que se interpone ahora entre nosotros contestó ella con los nervios y miedos creciendo a cada segundo no lo ves no conociste al doctor Martin poco después de que rompimos preguntó él Candy se quedó atónita por un momento era la primera vez que él hacía referencia abiertamente a su relación previa bueno sí así fue tartamudio confundida y más nerviosa que nunca pero no veo cómo Candy mis defectos son invisibles para ti demandó y después de suspirar profundamente reunió el valor de explicar lo que quería decir por mucho tiempo mis errores me han abrumado como si se tratara de un peso insoportable sobre los hombros créeme en ocho años he tenido suficiente tiempo para arrepentirme de haber permitido que alguien nos separara tanto que ahora estoy seguro de que mi falta de valor esa noche en Nueva York fue el error más grande de mi vida no debí haberte dejado ir a pesar de esta certeza no fue sino hasta ayer que entendí completamente el efecto que mis imprudentes decisiones tuvieron en tu vida debí de haber luchado por por nosotros no solamente por mi propio bien sino también por el tuyo pero Terry sabes bien que no había otra salida ¿crees que hubiera aceptado renunciar a ti si hubiese sabido que existía cualquier otra solución posible? contestó Candy sintiendo que sus certezas se desmoronaban ante la vehemencia de las palabras de Terrence Susana ella 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 te necesitaba era tu deber nuestro deber insistió ella recurriendo al único argumento de supuesta racionalidad al que se había aferrado por tanto tiempo oh no hables del deber Candy aborrezco esa palabra por causa de un equivocado sentido del deber arruiné mi juventud y la tuya dijo él levantando la voz volteándose hacia una de las ventanas ¿cómo puedes decir eso? ella te amaba Terry era imposible que siguiéramos juntos sabiendo que alguien que había sacrificado todo por ti iba a ser infeliz contestó a un renuente descartar la única convicción que le había servido para justificar sus propias decisiones Terence dudó un segundo se preguntó cuánta verdad acerca de Susana podía contarle a Candy la verdad la heriría aún más debería proteger a Candy de un nuevo golpe debería ser honesto el joven bajó la vista por primera vez en la calorada discusión buscando las palabras adecuadas para continuar por años he tratado de convencerme de la misma mentira Candy comenzó finalmente mirándola de nuevo pero en el momento en el que te vi de nuevo en Pittsburgh cuando te tuve de nuevo entre mis brazos terminé por disipar la neblina dejada por la última de esas fantasías esa noche me preguntaste si ella había sido feliz y en verdad lo fue pero solo un alma egoísta como la de ella podría haber estado satisfecha con los retazos de afecto que yo podía sentir por ella solamente alguien carente de generosidad y compasión como lo era ella podía haber sido feliz sabiendo que yo a quien ella decía amar tan profundamente era miserable todo el tiempo si tan solo se hubiera compadecido de mí dejándome correr a tu lado pero ella nunca se preocupó verdaderamente por mí únicamente pensaba en ella misma Terry eso no puede ser jadió ella en su mente Susana siempre había sido la personificación de la abnegación y el sacrificio las palabras de Terrence revelaban a una mujer muy diferente Candy caminó vacilante hacia la mesa del comedor agarrándola con manos temblorosas antes de ser capaz de sentarse por mucho tiempo lo único que había sostenido su resolución era la idea de que él pudiera ser feliz con Susana en Pittsburgh él había confesado que no estaba sufriendo tras su muerte ya que sus afectos por ella habían sido solamente tibios aquello había sacudido las certezas de Candy no obstante era una cuestión completamente distinta que Terry le revelase ahora que él había sido miserable todo ese tiempo mientras que Susana había sido lo suficientemente egoísta como para ignorar su sufrimiento continuará a esto le llamo chicas despejar liberar ese corazón que tenía todo ese ahogado sentimiento el cual está surgiendo chicas y así tal cual así como lo están haciendo ellos se debe hablar serenamente pero al momento de decir basta ella no era lo que tú pensabas y como bien lo dijo Terrence y todas todas lo sabemos chicas Susana solamente fue una persona egoísta que solo quiso ser feliz ella sola con las migajas porque se vio muy muy decente Terry pero fueron migajas de acompañamiento de Terry porque ni siquiera creo yo que haya sentido cariño por ella así tal cual chicas y de verdad tenían que hablar y la gran idea de la señorita Pony fue esta y ellos lo necesitan y lo necesitaban abrir ese corazón que estaba atado por ocho años ese sentimiento atrapado en un cuerpo que quería gritar dos corazones gritándose liberándose por fin denle like a la narración chicas déjenme sus comentarios sus opiniones yo simplemente me despido les habla Alfonsina la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas Fantasía Palas Atenea y Doralix nos escuchamos en el siguiente capítulo adiós adiós chau